Este tema es para Sandro Morenos, Daniel Marisol Franco y Marisa Aravena Voy a pensar mi vida lo feliz que tú eres con los dos juntitos para toda la vida Porque sé que me quieres como yo te quiero sin mi voz del alma hasta llegar al cielo Voy a pensar mi vida lo feliz que tú eres con los dos juntitos Para toda la vida Porque sé que me quieres como yo te quiero sin mi voz del alma hasta llegar al cielo Como tú me quieres yo te quiero, como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres yo te quiero, unidos tú y yo muy felices seremos Como tú me quieres yo te quiero, como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres yo te quiero, unidos tú y yo muy felices seremos Como tú me adoro Como tú me adoro Como tú me adoro Hoy recuerdo la cosa que nos prometimos cuando éramos novios Hoy que estamos casados Los sueños que vivimos ya se han realizado y como no queremos Con este amor sagrado Hoy recuerdo la cosa que nos prometimos cuando éramos novios Hoy que estamos casados Los sueños que vivimos ya se han realizado y como no queremos Con este amor sagrado Como tú me quieres yo te quiero Como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres yo te quiero Unido tú y yo muy felices seremos Como tú me quieres yo te quiero Como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres yo te quiero Unido tú y yo muy felices seremos